¿Qué haces, luna en el cielo? Di, ¿qué haces, oh silenciosa luna? Los versos de Giacomo Lopardi recogen la pregunta y el sentir de los seres humanos durante todos los tiempos. Hasta 1969, cuando la llegada de la nave Apolo 11, el 20 de julio de aquel año, empezó a ser la más terrenal sin quitar su inspiración. La aventura humana más grande en la que España jugó un papel importante con la participación de unas 400 personas. Fue vital, por ejemplo, la estación de Fresnadillas, que conectaba con el Apolo 11 para recoger los datos biomédicos de los astronautas y los de su voz, incluso la posición de la nave para luego pasarlos a Houston. Una vía para entrar en esta órbita lunar es la exposición de Madrid a la Luna, en Espacio Fundación Telefónica de Madrid. Allí se relata la génesis y desarrollo de la llegada a la Luna con la colaboración de Telefónica para que los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins tuvieran éxito como representantes de los sueños humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!